Miren esto señor, estoy en el barrio Chueca de Madrid y vean la cola que hay aquí. Usted no se imagina para qué esta cola, esta cola es. Esto es una innovación que hay aquí en Madrid que se llama la pollería. ¿Qué es la pollería? Pollería, miren la cola. La pollería vende penes de torta, vean. Miren esto. Toda esta gente está haciendo su cola, decentemente, con 6 grados centígrados, para comerse su falo. Un chocolate, leche condensada, o lo que te provoque. Innovaciones, señores. Innovando, siglo XXI. ¿Qué tienen? ¿Será que hago la cola?